Capítulo dolarización. Es inaplicable. ¿Por qué se ríe así? Voy a hacer con un ejemplo muy desagradable. Supongamos que hoy el rating se hace cero, mañana es cero, pasado es cero, todos los días es cero. ¿Qué crees que van a pasar con ustedes? Pista. Cuando vos no tenés demanda... Quebrás. Si nadie demanda pesos, nadie quiere tener pesos, no es reserva de valor, no es unidad de cuenta, es medio pago generalizado porque tenés el curso forzoso. Por lo tanto, no hay demanda genuina de pesos, nadie querría tener pesos. Entonces, claro, ¿cuánto debería valer el peso? Cero. Entonces, los precios tienen que tener a infinito. Es decir, vamos a vivir sistemáticamente con inflación porque nadie quiere ese papel repugnante, que es el peso porque es la moneda que emite el político argentino. Y ese papel no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bonos.